Nuestra chancha Pesadita va a subir Ya la quebrada ¿Esto le metieron aquí? Ajá, aquí le metieron la quebrada Ahora está Estaba por aquí Esa es la máquina Voy a dejar de ver La máquina se metió la herramienta a hablar de aquí Sí, aquí le Está el dientazo Cuando le jaron Se arrancó de aquí Y no sé si pero es como piedra Se arranca, como glacia Sí, aquí le metieron la herramienta a hablar de aquí Aquí es camino real Sí ¿Aquí? Sí ¿Este de aquí? Sí, aquí todo aquí era de Lo de todo es aquí pasando a toda la gente Por acá el camino no queda aquí Por aquí era donde subía la flecha Ajá Está grande, ¿verdad? Sí, está La rombota Está más grande la del risco que esta Igual el risco, ¿no? Porque están varias horas tras otra Pero este güey está grandísimo ¿Por qué no ha visto tan grandes en el pesco?